Hola, Juan Diego Polo de GoDaddy, estamos aquí en el WordCamp de Barcelona y tenemos con nosotros a una persona cuyo nombre es prácticamente sinónimo de WordPress. Tenemos a Fernando Tellado con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti y a WellLoss por invitarme a pasar este rato y a comentar sobre WordPress y WordCamp Barcelona. Pues mira, estamos aquí con un montón de charlas súper interesantes. Hemos visto charlas sobre cachés, charlas sobre backups, charlas sobre cómo optimizar sitios web. Pero hay algunos datos, por ejemplo, que todavía desconocemos y creemos que puedes ayudarnos en este tema. Es sobre la comunidad de WordPress. ¿Crees que la comunidad de WordPress está siendo suficientemente activa hoy en día? Especialmente en España, sí. De hecho, somos una de las comunidades referentes en el mundo. Actualmente, por ejemplo, la comunidad de traductores somos la más activa, muy por encima de la alemana, que suele ser la segunda. En lo que es foros de soporte no pasa prácticamente ni una hora sin que quede contestada una duda en los foros de soporte. Y luego no hay nada más que ver la cantidad de meetups, que son los eventos locales WordPress, y WordCamps que se hacen en España, que somos el segundo país del mundo también. Y eso sin comparar tamaños. O sea, que la comunidad de WordPress en España está en una muy, muy, muy buena salud, con cada vez más gente y más gente de todo tipo, que es lo interesante. No solamente ya orientada a desarrolladores, sino gente de marketing, gente de grandes medios, interesada en este sistema que permite hacer todo más fácil y más escalable. ¿Y por qué crees que WordPress está llevando la gran tajada? ¿Por qué se está considerando desde hace mucho tiempo como el mejor CMS del mercado? Bueno, hay dos fórmulas. Yo creo que tiene WordPress. Una, que la mayoría de lo que otros CMS cuesta mucho dinero, en WordPress la mayoría lo tienes gratis. Entonces, eso para cualquier empresa, para cualquier agencia, es una joya poderse eliminar de un golpe, lo que digo yo, en la columna de los gastos, las licencias y la escalabilidad que tiene. WordPress es muy fácil de aprovechar, tanto para el usuario básico, que enseguida lo reconoce, enseguida puede ponerse a trabajar con él, como lo fácil que es para un desarrollador, para un programador, atacarle al código, modificarlo y mejorarlo, y a unos costes realmente bajos. Entonces, es un sistema al mismo tiempo sencillo y extremadamente potente. ¿Y cuáles son los pilares que todo WordPress tiene que tener para que sea realmente una solución sana y viable para cualquier empresa? Bueno, te va a depender el tamaño, lógicamente, pero vamos, siempre lo primero es el hosting. Como cualquier negocio, lo importante es donde pongas la ubicación de tu negocio. No es lo mismo ponerlo en un barrio periférico que ponerlo en el centro de la ciudad. O sea, hay que elegir una buena empresa de alojamiento, que al final es donde va a estar alojada la casa de tu negocio. Y a partir de ahí, ser profesional, como todos, dependiendo del tráfico, pues tendrás que aplicar tecnologías que permitan entregar tu página más rápida, optimizada y limpia. Actualmente, sobre todo, donde todo el centro del tráfico está orientado a móvil, lo que hay que tener siempre en cuenta es dar una buena experiencia de usuario móvil, o sea, rápida y sencilla de leer, donde el contenido sea lo principal, y todo lo que sean servicios asociados, ofrecerlos a cuantos menos clics mejor. Pero, como te decía, entregar una web que sea rápida y sencilla de acceder al contenido. Y últimamente he estado oyendo hablar mucho sobre la gestión de varios WordPress, desde una sola plataforma, sobre la centralización. ¿Qué herramientas consideras hoy en día que deberían utilizarse o que son prácticamente fundamentales en este sector? Va a depender un poco del tamaño. Para, por ejemplo, grandes redes, se suele utilizar una variedad de WordPress, que es WordPress multisitio, incluso WordPress multinetwork. Por ejemplo, WordPress.org está creado en WordPress multinetwork. Pero está pensado para grandes, grandes redes de sitios, donde tiene que haber multilinguaje, multisitio, etc. Y cuya gestión conlleva bastante especialización. Y luego están servicios como ManasWP, ManasWP, que yo lo uso hace muchísimos años, y que es una joya. Sin necesidad de tunear una instalación de WordPress, puedes gestionar de un mismo escritorio unificado, pues 20, 30 instalaciones, por ejemplo, para una agencia de clientes, o en caso de una red de blogs, como yo también he tenido años atrás, pues gestionar muchos sitios, cambiar de tema de golpe a solo clic, actualizar plugins, este tipo de cosas, te quitan muchas horas de gestión que tendrías que hacer si llevaras blog a blog. ¿Porque la optimización de un sitio de WordPress es algo asequible para una persona que está empezando con este mundo, o es algo demasiado técnico como para que un iniciante pueda empezar a aventurarse? Yo creo que la clave a día de hoy es verdad que ha cambiado mucho. El mundo del desarrollo web, de la creación web, ha cambiado mucho y WordPress tiene mucho que ver con ello. WordPress, sobre todo, lo que ha ayudado es a democratizar todo esto de la publicación web. Hace 10 años nadie se podía plantear crear una web sin tener que hablar de un desarrollo a medida. Los CMS en general, y WordPress en particular, han ayudado a cualquier emprendedor autónomo pueda tener una web en pocos clics, que no será perfecta, pero le ayuda a funcionar y a crecer. Y en el e-commerce, ya ni te cuento, hace 3 años, no hay que irse más lejos, había que pedir un crédito para montar una tienda online. A día de hoy, con WordPress, un plugin gratuito y dos plugins más, tienes montado una tienda online para superar esos baches de la crisis. Entonces, es muy sencillo. Ahora, ¿qué tienes que tener? Como te decía antes, la base es el hosting. Hay muchas optimizaciones que se pueden hacer. Es verdad que cuando vaya creciendo un sitio web, como todo negocio, como un coche necesita mantenimiento y tendrás que contratar a un mecánico, cuando tengas un negocio donde tú te tienes que centrar en tu negocio y tendrás que contratar a una especialista, que te lleve la administración de la web, actualizaciones, porque en Internet hay que estar siempre actualizado a todo, porque los hackers siempre están actualizados y nosotros tenemos que ir detrás de ellos. Y bueno, para entregar una web rápida, tienes que tener sistemas que optimicen tu web, que mantengan tu web segura y que menos que dejarlo en manos de un profesional cuando te lo puedas mantener. Mientras tanto, WordPress lo que te facilita son plugins, la mayoría gratuitos, que te permiten hacer esas optimizaciones a pocos clics, con lo cual es apto para todos los públicos y también para todos los momentos de un negocio o de una proyección profesional. Pues muchas gracias, Fernando. Realmente nos ayuda a entender cómo está el mundo de WordPress hoy en día y tener una idea de cómo va a estar en un futuro relativamente cercano, ya que la actividad de la comunidad de WordPress es tan caliente, tan activa en nuestro país. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, Fernando, y aprovecha el WordCamp que aún nos quedan muchas horas. Muchas gracias a vosotros y nos vemos esta tarde, que tengo ahí un poco de show hablando de Doctor WordPress, pues atendiendo las preguntas que me quieren hacer. Allí estaremos nosotros. Gracias a todos y hasta el próximo vídeo.